Y vuelve, los chavalíos sensuales Cha, cha, chavalíos, cha, cha, chavalíos Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Anda y busca otros amores para olvidarme Anda y busca otros amores para olvidarme Si no me quieres, ay no me quieres, hijos de Anita Si no me quieres, ay no me quieres, hijos de Anita También tengo otros amores, mi serranita También tengo otros amores, mi serranita Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Y me voy, de pueblo en pueblo buscando un amor Sí o no, Segundo Castillo, Dizos o Pelos, Perú Pues, pues, pues Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Anda y busca otros amores para olvidarme Anda y busca otros amores para olvidarme Si no me quieres, si no me quieres, si no me quieres, hijos de Anita Si no me quieres, ay no me quieres, hijos de Anita También tengo otros amores, mi serranita También tengo otros amores, mi serranita Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Ya, 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 ya vale De Chiclayo, Camil Producción De Chiclayo, Camil Producción Gracias por ver el video.